A esta hora, 4 y 16 minutos de la tarde, les damos la bienvenida vía telefónica a Eduardo Sanabria, Edo, ilustrador ampliamente conocido en nuestro país, y a Carol Ramírez, directora ejecutiva del espacio Ana Frank, que está con nosotros en el estudio. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar sobre la presentación de un libro sobre el deslave de Vargas. Recordemos que el 15 de diciembre se cumplen formalmente, cuando las lluvias empezaron un poquito antes, en los 15 años de lo que pasó a la historia de nuestro país, como el deslave de Vargas. La publicación es historia ilustrada, es una historia ilustrada de lo sucedido, más grande que las piedras. ¿De dónde viene ese título? Bueno, tiene que ver un poco con traer a colación todos esos valores positivos que caracterizan al venezolano y que en gran medida se reflejaron durante esa tragedia. Porque, bueno, todos sabemos que, además de todo lo que fue el deslave, que fue terrorífico, también pasaron cosas que no debieron haber sucedido, pero al mismo tiempo lo que se impuso fue la solidaridad y muchas personas que, estando o no preparadas, fueron a la guaira a ayudar a las personas. Entonces, lo que queremos hacer en el espacio Ana Frank, a través de esta serie del País de los Garazos Abiertos, tiene que ver con crear una propuesta editorial que resalte esos valores positivos que desde siempre han caracterizado a la idiosincrasia del venezolano. En este caso, la solidaridad es lo que quieren poner en evidencia. Es bueno, entre otras, la empatía, la generosidad, la bondad, el ayudar al otro cuando lo necesita, ¿no? Incluso poniendo en riesgo tu propia vida, que fue un poco lo que sucedió en Vargas en muchos casos. Porque recordemos que no solamente fueron personas preparadas, como por ejemplo Cruz Roja o Protección Civil, sino que muchas personas se sentían impotentes ante la situación y se acercaron. Pero este es el segundo volumen de la serie. Hubo una primera... Nos dicen que tenemos que unirnos a la señal de Venezuela en el estudio de Unión Radio con Carol Ramírez, directora ejecutiva del espacio Ana Frank. Estamos conversando sobre la presentación del libro Más Grande que las Piedras y entendemos que Más Grande que las Piedras es la solidaridad. Sí, señora, así mismo es. Bueno, en el espacio Ana Frank, como te estaba comentando, quisimos crear esta serie que se llama El País de los Garazos Abiertos. Y ese país no es otro que... sino Venezuela. No solamente desde ahorita, sino históricamente el venezolano se ha caracterizado por abrirle los brazos a las personas que llegan de afuera o que necesitan de ayuda. En la primera serie, que el libro se llamó Rumbo a la Libertad, recreó la historia de unas personas de origen alemán que estaban escapando del holocausto y que fueron recibidas, luego de ser rechazadas en todo el Caribe, fueron recibidas en Venezuela, que les abrió los brazos y de aquí hicieron una nueva vida y se sintieron realizadas. En esta, luego de una ardua investigación, de decir, bueno, qué otra historia puede ser, puede reflejar fielmente este concepto y, bueno, qué más que la historia de Vargas, ¿no? En medio de tanta tragedia y de unos momentos tan menguados, se impuso un poco el deseo de vivir y la solidaridad entre unos y otros venezolanos. Entonces, este libro recrea esas historias y es la segunda entrega. La presentación va a ser este jueves 27 en el Centro San Ignacio, frente a la Liberia Tecniciencia. Agradecemos a la Biblioteca Simón Bolívar, también al Centro San Ignacio y a las Liberias Tecniciencias, que nos apoyaron un poco en hacer la presentación allí. Es un libro, entendemos que es de ficción, con base en hechos reales. Exactamente, sí, sí. Y, bueno, se escogió, y un poco esta parte se la voy a dejar a Edo, pero en Espacio Ana Frank tratamos un poco de abordar una metodología atractiva para los públicos en general y, sobre todo, las nuevas generaciones, que tiene que ver con historias atrayentes y el uso de la imagen. Entonces, por eso se seleccionó el cómics como género. El primer, claro, el primer libro entendemos que es otro estilo. No, sigue siendo, toda esta serie ha sido de cómics y también fue ilustrado por Edo. ¿Y qué tal la experiencia con el primero? Maravillosa, maravillosa. ¿Para público juvenil estaba dirigida? Es una lectura para todos los públicos. Desde niños pequeños y a partir de los cinco años pueden entender la actividad. De hecho, estuvimos en abril en la Feria del Libro en Valencia, en Filuc, e hicimos una actividad con niños pequeñitos desde preescolar y primero y segundo grado, y nos fue maravilloso. Igualmente, lectores de todas las edades, de verdad que es una lectura conmovedora, porque te conectas con esa necesidad de personas que estuvieron desesperadas y que de verdad estaban de otro modo, hubiesen estado prácticamente destinadas a la muerte, porque o era estar allí varados o regresar a Alemania, todos sabemos el destino que iban a recibir. Son las 4 y 26 minutos de la tarde. Hacemos el contacto brevemente vía telefónica con Eduardo Sanabria. Edo, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hola, Vanessa. Y hola, Karol. Gracias a todos los oyentes. Gracias por el espacio. ¿Es la primera vez que aborda la tragedia de Vargas en estos términos en los que le planteó el espacio a Ana Frank? Sí. En cómic, bueno, yo siempre he pensado que el cómic es un medio ideal para contar historias, inclusive historias que no sean de los acuerdos, que sean historias de la vida real, porque el cómic siempre ha sido asociados con su palabra cómic, porque los orígenes del cómic fueron muy quitas, digamos así. Pero el cómic, efectivamente, ha tenido una gran influencia a través del medio periódico también para contar reportajes, historias, sobre todo en Europa, está teniendo un auge bastante fuerte. Y yo creo que aquí en Venezuela hemos estado aportando ese granito de arena para poder con el cómic contar este tipo de historias. Y Ana Frank, bueno, nos ha dado la oportunidad con este primero que sacamos el año pasado de Rumbo a la Libertad y este, que se cumple, bueno, 15 años desde el lado de Vargas, contar un poco esa historia, reflejando, digamos, lo que es el venezolano en sí, esa capacidad de ayudarnos entre todos. Y que hay ciertos eventos como este, que fue lamentable, pero que nos ayudó a todos los venezolanos. Pero claro, el cómic es un medio ideal, no solo, como me has escuchado diciendo, que es para los niños y para los adolescentes, y es verdad, uno no lo hace con esa intención, pero para sorpresa de muchos de los adultos también lo leen, porque es más inherible. Es como una película de cine, pero ilustrada, ¿no? ¿Cómo hizo para ilustrar algo tan dramático como fue la tragedia de Vargas? Bueno, el tema es que uno se va alejando un poco de la caricatura como tal, ¿no? Lo vas ilustrando un poco, hay como una línea intermedia entre lo que puede ser la caricatura y el dibujo real. Entonces, bueno, obviamente que uno se documenta el deslave, el agua, todo eso son elementos que uno tiene que tratar con mucho cuidado también, porque, como te decía, es un tema muy denso. Fueron temas de verdad que el deslave de Vargas fue algo que confundió mucho a los venezolanos y eso hay que tratarlo con mucho cuidado y con mucho respeto también, pero contar la historia, ¿qué pasó? Porque era un deslave, las piedras, los troncos, los carros, la gente que se ayudaba. Entonces, bueno, yo creo que eso también ayuda un poco a contar la historia, un poco seria y que la gente también lo entiende. Entonces, es un reto hacer una historia, un cómic de 24 páginas, es un reto, pero de verdad que un resultado satisfactorio, porque es lo que te digo, uno lo trata con respeto. Y también para empezar a dar al venezolano a entender de qué es un cómic puede ser un medio ideal para contar historias, historias reales, eso es el principal objetivo. Muchas gracias, gracias por este contacto. Conversamos con Eduardo Sanabria, quien ha hecho las ilustraciones del libro Más Grande que las Piedras, la Solidaridad y el Amor. Ya en la recta final ratificamos la convocatoria para la presentación del libro. Los invitamos a que nos acompañen este jueves 27, frente a la librería Tecniciencia, a las 6 de la tarde, de verdad que van a pasar un rato bien especial conociendo esta propuesta con la que le hemos puesto mucho cariño y de verdad les va a gustar, es conmovedora. ¿Cuál es el costo del libro? Bueno, todavía no lo estamos estableciendo, pero ya con seguridad van a poder adquirirlo en todas las librerías Tecniciencia ese día y en especial la del Centro San Ignacio. Muchísimas gracias.